¡Hola, hola! ¿Qué tal familia? ¡Hola, hola! Y bueno, pues como siempre vamos a arrancarnos con las predicciones cumplidas de esta semana que absolutamente certeras y muy impactantes como todas las ocasiones. Y bueno, pues habríamos hablado desde principios de este 2024 en enero, para ser precisos, que habría impresionantes fenómenos naturales en el mundo y está sucediendo inundaciones por todos lados, huracanes. Entonces, estamos atestados de agua en el planeta. Así es, va a ser muy extremoso el clima y ya veníamos anunciando que va a haber mucha agua durante todo lo que parece el hemisferio norte del verano. Y bueno, después vendrán fríos tremendos, o sea que hay que tomar precauciones. Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado, sin duda alguna. Y después aparece el palacio de Cleopatra en Egipto. Así es, está sumergido frente a la costa de Alejandría en Egipto y fue descubierto por unos arqueólogos submarinos. Y bueno, estaban buscando otro tipo de embarcaciones que se habían hundido y fue como encontraron este descubrimiento bajo el agua. Y fue un hallazgo muy significativo que arrojó luz sobre la grandeza y la sofisticación del arte y todo lo que vivió la época. La época de Cleopatra, ya que las ruinas incluyen estas columnas, monedas, joyas, cerámica y otros artefactos bien conservados que brindan muchísima y valiosa información de la vida cotidiana del Antiguo Egipto durante el periodo tolemánico. Por otro lado, tú nos habías hablado de que habría grandes descubrimientos médicos en el mundo y descubrieron una substancia curativa en la fruta. Así es, Maritere. Descubren que una sustancia se encuentra de forma natural en las granadas, la urolotinina, que podría mejorar el tratamiento de los enfermos de Alzheimer. La Universidad de Copenhague ha descubierto esta gran substancia que puede mejorar la memoria y el tratamiento a largo plazo de esta enfermedad y tal vez prevenirlo. Por otro lado, encontraron una nueva terapia para curar el cerebro. Así es, es un tratamiento contra el cáncer. Esta terapia ha sido utilizada para tratar de una forma mortal cerebral y los primeros tres pacientes tratados han mostrado respuestas dramáticamente positivas en días. Se dice, los investigadores y cirujanos del sistema de salud de Brickman han empleado un nuevo enfoque de este tratamiento personalizado que estimula el sistema inmunológico para atacar este tipo de células enfermas. Estos pacientes que fueron tratados han producido anticuerpos adicionales y los resultados fueron realmente asombrosos. ¡Guau! Por otro lado, nos platicaste desde febrero de este 2024 que habría un gran incremento en la revuelta y el cambio en gobiernos y gobernantes. Y bueno, ni qué decir. En todo el mundo estamos viendo qué sucede. Así es. En general, todo lo que nos sirve, que ya es tóxico en cualquier tipo de relación, se va a romper de forma repentina, sobre todo en este tiempo que hay, pues, algunos aspectos astrológicos muy potentes. Sabremos de rompimientos y también de muchos cambios que, pues, que tienen que darse ya a todos los niveles para que venga una nueva estructura en general. Por otro lado, descubrieron presencia humana que data de hace 21.000 años en Sudamérica. Así es. Un grupo de investigadores de ciencias naturales de la Universidad de La Plata confirmaron la presencia de humanos y su interacción con megafauna en la región se dio mucho tiempo antes de lo que la ciencia creía. Hasta el momento han logrado determinar que los restos fosilizados de un ejemplar de clitodonte hallado recientemente en un territorio bonaerense muestran evidencias de haber sido carneado y consumido por un grupo de seres humanos hace aproximadamente 21.000 años. Este tipo de animales, pues, solamente eran vistos en aquella época. Impresionante. Sin duda alguna impresionante. Y, bueno, pues, tenemos algunas llamadas del público que nos hacen el favor de comunicarse con nosotros. Y dice la señora Ivonne Lozada Villegas, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que ella tiene la firme intención de pedirle a Dios por la salud de una de sus tías y que ha decidido hacer una manda y que dejará de comer pan de dulce, que es algo que le gusta muchísimo a ella, a partir de la próxima semana. ¿Qué tú qué opinas de este tipo de acciones? Bueno, todo lo que tiene que ver con la abstinencia puede ayudarle mucho a las personas para poder superar, pues, todos esos obstáculos que hay en la vida. También lo que puede ayudar mucho, pues, es dar muchas donaciones a personas que lo necesiten y, pues, salir de todas esas situaciones que está viviendo que son preocupantes. Pues, suena bastante prometedor y definitivamente, pues, es lindo poder sacrificar algo por alguien. Después tenemos a la señora Yadira Noemí Artincon, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Los Ángeles, California, y dice que ella nació el 23 de agosto de 1977 y que, este, le gustaría mucho saber qué opinas de la poca determinación que tienen los Virgo para tomar decisiones. ¿Qué opinas, Maritere? Bueno, yo no creo que sea por el signo de Virgo la falta de determinación. Habría que estudiar toda tu carta completa, tu carta natal, de manera astrológica, para ver qué otros planetas son los que están interfiriendo, ya que Virgo es un signo que es muy perfeccionista, que es muy sofisticado, que les gustan mucho los detalles. Entonces, pues, sí sería importante ver qué es lo que está pasando. Después tenemos al señor Sergio Palini Criotelli, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Milán, en Italia. Él dice que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre la Divina Comedia. ¿Qué te parece, Maritere? Con mucho gusto vamos a tratar este tema y, pues, todos los que ustedes nos piden. Dice la niña Karina Betanzos Mansur, que nos ve y nos escucha en Medellín, Colombia, que le gustaría muchísimo comprar tus libros, que ella tiene 14 años y que estuvo en coma, y que quiere saber tu experiencia, que cómo los puede comprar. Ya, con gusto puedes escribirnos para informes por WhatsApp, la clave nada es la 52 y el número es 5510-689414 de la Ciudad de México. ¡Sensacional! Pues ahora, Maritere, si no tienes inconveniente, pasemos directamente a cuál será el clima astrológico a partir de este lunes 22 de julio, que comienza casi ya de pronto, casi inmediatamente. Pues mira, tenemos muchos aspectos importantes para la próxima semana, importantísimos diría yo, ya que aparte, pues, estamos a la mitad del año, vamos a tener la entrada del Sol en el signo de Leo, que traerá mucho brillo, mucha espectacularidad. Y, bueno, también vamos a tener a Marte en sextil con Neptuno, que esto da muchísima inspiración. También vamos a tener a Venus en sextil con Júpiter, que trae mucho progreso, mucha fortuna. Y, bueno, pues, vamos a tener también a el día 23 a Mercurio en cuadratura con Urano. Esto puede traer problemas de comunicación, aparte que para el día 26 ya estará entrando Mercurio retrogrado durante todo lo que queda del mes de julio y el mes de agosto. Terminará como para el 5 de septiembre. Y después tenemos el 25 de julio a Mercurio en Virgo, anunciándonos ya, como dije, pues, algunas condiciones de poca comunicación. Yo diría que ya desde este momento se están dando, ya se está presentando, pues, esa energía de Mercurio retrogrado anticipadamente. Y también tendremos el 26 de julio, aspectos muy importantes que traen grandes avances a nivel médico, tecnológico y, pues, grandes sorpresas. Para el día 24 de julio tendremos un Sol en oposición a Plutón. Que ahí hay que cuidarnos mucho de tener actitudes de arranques negativos. O sea, hay gente que puede tender al extremismo. Y yo diría también que cuidarse mucho de ir a lugares que estén muy concurridos. Porque estamos en un momento donde puede haber balaceras, donde puede haber grandes disturbios. Entonces, hay que tener mucho cuidado y pensar antes de ir a este tipo de lugares. Por otro lado, Maritere, pues, uno de los momentos favoritos de tu público, cuando yo te pregunto, ¿cuál será el mensaje celestial? ¿Qué nos dicen los ángeles para esta semana que comienza el lunes 22 de julio? Los ángeles nos dicen que hay que poner todas las preocupaciones y todas las angustias y ansiedades en manos de Dios. Él siempre cuida de nosotros, pero sobre todo cuando tenemos una gran fe, cuando nosotros le pedimos de verdad desde lo más profundo de tu alma, que Él te ayude. Poner todo en manos de Él y tener, pues, esa sensación de que te están ayudando de manera celestial, te va a ayudar de una forma muy positiva, atrayendo muchos ángeles de luz. Qué bonito, qué bonito mensaje. Y tenemos más mensajes del público. Dice la señora Rosalinda Johnson Barrueta, que nos ve y nos escucha en la ciudad de New York, en los Estados Unidos, que ella constantemente tiene miedo a la oscuridad, que no sabe precisamente si es una fobia, pero que le asusta mucho, porque cuando ella era chiquita, veía gnomos cuando se apagaba la luz de su habitación. Bueno, aquí sería importante si quiere llamarme para hacer una canalización, ver en alguna vida pasada qué fue lo que pasó, pero por lo primero que yo puedo percibir es que algo sucedió en el momento del parto o en ese tiempo que su mamá estaba embarazada. Tal vez la que tenía miedo era la mamá. Algo a nivel emocional que le sucedió. Puede ser que ella lo haya absorbido y que esté allí en su subconsciente. Dice María Lucía Tique Arcum, que nos ve y nos escucha en Islandia. Hoy nos fuimos muy lejos. Dice que ella es de origen colombiano y que le gustaría muchísimo tener una canalización contigo porque su abuela falleció ahogada y ella la extraña muchísimo y quiere saber si en algún momento le hubiera querido decir algo que no le alcanzó a vivir, a decir en vida porque ella vive muy lejos. ¿Cómo se puede comunicar contigo para que le hagas una canalización? Claro que sí. Comunícate al 52 55 10 6 8 9 4 14 por WhatsApp para informe y seguramente esa canalización te va a servir mucho ya que los seres que siempre nos quisieron pues siempre están ahí para darnos algún mensaje. Dice Rubén Naccelli que nos ve y nos escucha en la ciudad de Bogotá en Colombia que él es de origen italiano y que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa especial sobre las maravillas de los escultores italianos como por ejemplo el Miguel Ángel. Sí, creo que ya lo tratamos en algún programa pero vamos a hacerlo nuevamente. Perfecto. Pues llegó el momento de arrancarnos con nuestro tema del día de hoy. El público te ha pedido incansablemente hablar de reencarnación y de karma y hoy precisamente nos revelarás los misterios de la reencarnación y el karma. Te escuchamos Maritela. Sí, así es. Vamos a tocar pues puntos muy importantes, claves que tienen que ver con esto a nivel energético, a nivel espiritual. Sobre todo pues saber que el karma es la ley de la causa y el efecto. Que cada cosa que nosotros hagamos, cada acción y no solamente en hechos sino también en pensamientos, en palabras y en sentimientos porque el sentimiento es algo muy importante cuando nosotros sentimos odio, coraje o envidia por alguna persona. O cuando tenemos pensamientos y sentimientos positivos de admiración, esto nos puede traer pues ese efecto negativo que se llama karma. Todo pensamiento, emoción o acción va a provocar una determinada reacción en nuestro mundo interior y en el exterior. No importa el tiempo, la época o el lugar se va a presentar esa situación, ya que el karma es el resultado de la violación y el desequilibrio de las leyes que rigen toda la creación. El responsable de estas transgresiones pues son los agregados psíquicos, todo lo que tiene que ver con el ego de una persona, lo más profundo que está ahí grabada en su alma, que le genera las causas de dolor, de sufrimiento, de angustia y de infelicidad. El karma pues tiene que ver con los merecimientos que son productos de la manera de pensar y de actuar. También tenemos del lado positivo el dharma, que es las bendiciones, todo lo positivo que va a llegar a nosotros por todo lo que hayamos deseado bueno y hayamos ayudado a muchas personas. El karma se puede presentar de diferentes maneras y ejecutarse de manera individual, familiar, colectiva, mundial y bueno a veces el karma pues puede ser negociable y otras no. Ya que el karma es una ley de compensación, no es un castigo y debemos tener muy importante grabado en nuestra mente todos los días por la mañana. Saber que lo que hagamos durante ese día va a ser grabado en nuestro libro de la vida y de ahí pasa a un tribunal cárnico de justicia divina. En donde se hace un ajuste de cuentas de lo que vinimos a aprender y a saldar de cuentas con otras personas. No solamente el karma se paga por el mal que se ha hecho, sino también pues se le dará a las personas esa forma positiva de bendición cuando tú has actuado para ayudar, para escuchar, para tener compasión sobre todo y sentimientos positivos por los seres humanos. Y no solamente por ello, sino también por las mascotas, los animales, las cantas, por todo el reino, por toda la creación de Dios en este mundo. Hay que tener pues mucha admiración y mucha compasión para no dañar. Y se dice entre los postulados importantes del karma que hay que hacer obras buenas para que paguemos las deudas que dejamos pendientes de vida pasada. Y quien tiene con qué pagar, pagará y saldrá bien de todo ese daño que hizo en vidas pasadas. Quien no tiene con qué pagar y saldar eso, pues seguirá con mucho dolor viviendo cosas que son muy negativas. El tribunal de la justicia objetiva a nivel espiritual se encuentra en reinos muy superiores y se fundamentará en la justicia y en la misericordia. Lo más importante que nos hablan las leyes del karma es que hay que eliminar el ego, no sentirse más que los demás. Y bueno, no transgredir tampoco las leyes de lo que estamos hablando, ya que cuando nosotros actuamos de forma muy negativa, pues estamos transgrediendo allí una gran ley, que es la ley del karma. Y sobre la reencarnación, pues hay mecanismos conscientes que crean y rigen gobernando todo el universo. Como estos mecanismos nos hablan del retorno, de volver a nacer, de regresar a este mundo terrenal. Y es la ley que hace que, pues de forma mecánica, el alma que no aprendió, vuelva una y otra vez a reencarnar, después de haberse presentado al tribunal cárnico, para que le hagan una lectura de lo que dejó pendiente con personas y con situaciones y también con lugares, por no haber aprendido. Haciendo repetir el ciclo, las estaciones, los años y los días, pues dejó muchas cosas sin hacer. También existe otra ley que es la de la recurrencia, de volver a ocurrir. Ley que hace repetir acontecimientos de situaciones vividas con muchas personas, en las que, pues de forma mecánica, la persona no ha aprendido, tiene mucha soberbia, tiene mucho egoísmo. Y pues esa misma situación se le presentará en siguientes vidas, o con personas diferentes hasta que el alma aprenda. La ley de la reencarnación nos va a hablar de, pues de qué forma inconsciente nosotros tenemos que sentir por medio de la intuición, cuando estamos actuando, si acabamos de herir a alguien, si acabamos de, pues acabar con los sentimientos positivos de una persona. Y lo más importante que nos habla la ley del karma es de la blasfemia, de los chismes que se dicen contra alguien y que acaban con su reputación. Esa persona tendrá el karma más grande de todos por haber transgredido las leyes de, pues acabar con la reputación de alguien que tomó lo terrible que existe. Y bueno, hay observaciones importantes que se hacen a nivel espiritual, en donde se dice que nada de lo que estás viviendo ocurre por aceptar, ya que todo está sometido a la ley kármica y todo ocurrirá como antes. Las consecuencias que tú creaste serán las que vivirás en tiempo presente. Solo con el trabajo sobre uno mismo, a nivel energético, a nivel espiritual, trabajar, evitando el ego, ser una persona compasiva, de paz, y sobre todo de no enredarte cuando hay una discusión, en pleito, queriendo por el ego tener la razón, aunque se sabe que a veces no se tiene la razón. Entonces hay que uno mismo acceder a estos pensamientos de las leyes kármicas para terminar con el ego, que es lo más importante que nos marca. También hay que observar y controlar las reacciones que tenemos, como dije antes, de impulsividad, no aceptando que a veces lo que nosotros estamos haciendo no es correcto. Les voy a decir una oración de limpieza energética que sería importante, pues repetir todos los días y tenerla ahí junto, o aprendérsela. Hoy libero todas las energías que vibran más bajo que mi amor, por mi ser, por mi alma, por la humanidad. Hoy libero mi mente y mi cuerpo de todo lo que ya no me sirve. Hoy, devuelvo a cualquier energía negativa que no sea a mí, al lugar de donde salió, y hoy no cargo con nada de los demás. Hoy me siento libre de actuar y de seguir el camino de la vida para poder acceder a mi contrato de la vida en el mundo terrenal. Me anjo en mi ser, en mi alma, y en el momento presente que estoy viviendo, para vibrar solo con amor, compasión, amor y paz por toda la humanidad. Gracias por este amor que Dios emana de su ser, de su luz, hacia mí, aquí y ahora en tiempo presente. Esta oración kármica para eliminar el karma es muy importante. Y ahora les voy a decir la regla dorada de cada una de las religiones de las cuales hablan sobre el karma. En el hinduismo se nos dice que todo lo que debes hacer, lo encontrarás en esta frase. No hacer nada a los demás, que a ti te haría daño. Y si te lo hacen, a ti no te gustaría que te lo hicieran. Pensar antes de trabajar para no dañar a nadie. Así sea alguien que se presente como enemigo, darte la vuelta y ni siquiera pensar nada para actuar de forma negativa. En el budismo se nos dice que no ofendas a los demás como no te gustaría que te ofendieran. En el taoísmo los éxitos de tu vecino y sus pérdidas serán para ti como si fueran tuyas. En el confusionismo, ¿hay alguna regla que uno debe seguir toda la vida? Sí, es la regla de la bondad. Lo que no deseamos que nos hagan, no debemos hacérselo a nadie. En el judaísmo se nos dice que lo que no deseas para ti mismo, no lo desearás para nadie más. Esta ley es la más importante, ya que el resto solo son comentarios. En el cristianismo se nos dice que todo lo que hagas a los demás, lo quisieras que te lo hagan a ti. Porque esto resume la ley de los profetas que está escrito en el evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 12. Y en el islamismo nos hablan de que ninguno será verdadero creyente a menos de que deseen para su hermano lo mismo que desean para sí mismo. En conclusión, esto tiene que ver con que no debemos hacer daño a nada ni a nadie y nada de lo que no nos gustaría vivir, hacer o sentir, deseárselo o hacérselo a otra persona. El karma es un reflejo de nuestras intenciones y acciones y jamás será una venganza del universo, ya que el verdadero amor con el que tú trabajas cada día de tu vida traerá a ti miles y millones de bendiciones. Pero cuando dañas a una persona, el destino se encargará de triplicar ese dolor y las acciones se volverán mucho más negativas creando heridas muy graves en tu alma. Todo lo que haces, todo vibra y todo vuelve, ya que el karma existe. Y lo que uno hace en esta vida, en esta misma vida se para y se tiene que rendir cuentas. Si no es en esta, en la próxima. Ya que pues es importante saber que a quien te ha traicionado, seguramente lo van a traicionar. A quien te mintió, le van a mentir. A quien te ilusionó, lo van a desilusionar. Y a quien te hizo llorar, llorarán mil veces más que tú. A quien te hizo daño, le harán lo peor. Y así son las reglas del juego, las reglas del karma. En donde se sabe también que aquellas personas que hablan mal de nosotros, están creando el más grande de los karmas. Y que en una siguiente vida posiblemente van a tener enfermedades de la piel, que no se puedan curar con absolutamente nada. Y bueno, también quiero que sepan que para encontrar la verdadera alma gemela en esta vida, o los dos tienen que hacer grandes méritos, aunque las personas que se casan y tienen parejas y no encuentran el verdadero amor, no es que se hayan equivocado. Es que dejaron cuentas pendientes desde vidas pasadas, con todas esas almas que se han encontrado, aquí y ahora en tiempo presente, hasta hacer méritos y poder encontrar a su verdadera alma gemela. Qué bonita información y sobre todo qué real pensar que no podemos ir por el mundo pensando que las cosas que le hacemos o no le hacemos a los demás no causan un detrimento en nuestra propia espiritualidad, ¿no? Así es, ya que pues las leyes del karma son controladas desde otra dimensión, porque hay un templo a nivel espiritual que se llama los registros akáshicos, en donde están contenidos los libros como chips de todas nuestras vidas, ahí están todas las memorias de todo lo que nosotros hemos vivido. Y bueno, los maestros del karma pueden ver como en pantalla gigante todo lo que nosotros estamos pensando, haciendo y sintiendo en cada instante de nuestra vida y todo eso se está conceptualizando a nivel celestial de forma muy diferente a como lo conocemos aquí, porque de ahí las tecnologías son sumamente avanzadas, ya que pues los grandes inventos que se descubren en el plano terrenal vienen de esas dimensiones en donde el alma conoce y puede viajar todas las noches para prepararse, para regresar cada día a su vida terrenal con nueva información. Pues estamos prácticamente listos para despedir el programa del día de hoy, Maritere, ¿algunas conclusiones que quieras adelantarnos? Pues mira, mucha gente piensa que Dios está castigando por situaciones que está viviendo, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad y de muchas otras cosas que no entiende por qué le están pasando, son generadas por lo que hemos hecho en otro tiempo, en otra vida, en otro lugar con diferentes personas. Por lo tanto, hay que trabajar mucho con la oración del perdón para que podemos nosotros disolver lazos kármicos y energéticos que tienen que ver con lo que nosotros creamos. Muchas veces cuando alguien siente tanto odio, o tanta envidia, o tanta angustia, tiene que ver con esos lazos kármicos que han sido creados hacia otras personas. Y muchas de esas personas tal vez no están encarnadas ya en este mundo terrenal, pertenecen al mundo espiritual. Por lo tanto, pues como te digo, que la oración del perdón es muy importante rezarla cada noche para poder liberarnos y liberar a esas almas que quedaron matadas a nosotros en otro tiempo. Qué bonito nuestro tema del día de hoy y qué maravilla que nos hagas el favor de complacer a tu público, Maritere. Muchísimas gracias por hacer siempre el esfuerzo para poder tener contento a todo tu público. Muchísimas gracias. Y el próximo viernes, viernes 26 de julio, Maritere complacerá una vez más a todos sus seguidores porque nos hablará del famoso misterio de las tres Marías. Así es, es un tema que nos han pedido mucho. También hay una seguidora de Uruguay que nos ha escrito para pedirnoslo y muchas otras personas. Y bueno, la oración del perdón la pueden encontrar en mi canal de YouTube, Sabrina Psíquica Maritere, así como muchas otras oraciones que les van a ser de gran ayuda. Y bueno, esperen con mucha, mucha, mucha ansiedad de este tema, ya que trae información muy importante del misterio de las tres Marías. Muchísimas gracias, Maritere, y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes en este viernes 19 de julio del 2024. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Magaña y, por supuesto, encontraremos mucho más información aquí en Magañísimo para todos ustedes. Hasta mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.